El dueño de esta vivienda, cuéntame hermano, me dicen que tú no estabas aquí en ella No, porque yo trabajo en la zona y ya había salido para allá y no sé Más o menos, ¿qué tú crees que puede suceder? No, debe ser que se me quedaron una vela prendida, ahora mismo no tengo conocimiento, no sé, no puedo especular ¿Se te quemó todo hermano entonces? No, claro, mira, como ahora porque llegué no entiendo nada ¿Cómo es tu nombre? Yo tenía Sandy, lo que yo tenía estaba allá en ¿Cómo es tu nombre hermano? Sandy, tenemos un incendio de una casa, ya que significaron en 911 que hubo un incendio Vino la unidad de Maimón, ya que Piedra Blanca está sin unidad todavía ¿Qué le dicen en comando de este incendio? No, hasta el momento de conocer de lo que sucedió en el incendio, hasta el momento Ok, repítame tu nombre Anderson Rafael Polán Tú eres también de los bomberos, ¿verdad? Sí señor No, eso es todo No, eso es todo